Existencia Desnutrida y pobre Absurdo dolor Pisadas enormes Porto el brillo de Cuatro oscuros soles Intenso recito Destinos torpes Enemigo del hombre De todo lo que pise Pozo y toque Cualquiera lo sería Agravando hipocresías Con garantías Sobre las que vi se recaía Deja de escucharlo No lo sigas Producirás que se te ardía De lo que te fías Conozco pasadizos O patados empapados Los cuento con mis dedos cortados La apatía se me escurre por los huesos Gruesos Rotos Míralos los tuerzos ¿Dónde está tu alma? ¿Qué la estás buscando? ¿Se te habrá perdido? De tanto haber amado Maldito en mi palma Te tengo atrapado No saldrás de aquí Ni en tus sueños olvidados Me despojo de mi propia persona Todos los días De las sonrisas En la que me enredo Y lo que revelo Con la destrozada cara Se desliza La risa Y una carcajada Danzancadas Arriba De mis cansadas Alegrías hechas trizas Abrazando el aire Que deja la ausencia Repiniscencia Que equivale a abandonarme Desde esencia a la demencia De estas letras que tengo Para plasmarme Forjarme como quiero Esparcirme igual que el miedo Constructo de mis anhelos Entre el pavimento Sentimiento eterno Entre endemoniados Vientos me encuentran mis deseos Mis palabras bastardas Ahora tienen voz Tus pisadas quebradas Te estan buscando a vos Hundido en brosas Desgastadas Rayadas Barrafadas Me queman mis baladas Me hundo en la nada Si, es cierto Y no voy a negarte Vos hicos parte de Mi asquerosa vida Pero eso no significa Que te sea importante No lo pensaste Aunque Deje de llorar Y dando corte al llanto La lluvia no parara Empezara el diluvio Y adentro ya tengo el mar La sal La noche Me sanara Profundamente Que no dormirá Me importan un carajo Los problemas De la puta gente Te lo aclaro en este Traga o delante Enfrente Mira los colmillos Que se atan en mis dientes Me parece Urgente declararte Mi violencia presente Estaba ausente La veo Eficiente No se siente Como tiembla el piso Con tus pasos Y pacientes Supuestamente Sobresalientes Hijo de puta Hijo de puta La realidad Me pertenece En mi puta ruta Yo pienso morderte Tu corazón Como si fuese Una estúpida fruta Comeré tu corazón Duerman en mi gruta La tormenta está Sobre encima mío Dirijo Recitos Pues digo que forma mi brío Los nueve cielos Círculos entre estríos Paraíso eternamente Inmóvil Enigmático Es el Empirio Nadie me detiene Nadie a mí me siente Soy el que nada quiere Mi presencia ofende El que nada posee O que ninguno entiende Comprenden Como mierda Esperan que todo lo afronte Caronte o carente De decires que convergen Y valer pretenden Aun así Sus mentires me Son frecuentes Mierdas recurrentes Aparentemente Soy el pumpa presente Descendiente de versos Presos en la mente Lírica Necroexistente Devorador De pecados osados En creerse Indicados De valerse Demuestran el resultado De decisiones Incongruentes Malgastados suspiros Implicados En incisiones Intransigentes Irrepetentes Se vuelve Ese tulipa Al ofrecerte Un vulgar cariño Destinio Las pertenencias Terrenales Encintas Presencias banales Persiguiendo mi miseria En un turbulento río Ofreciendo salvación Un terrible castigo Sombras y monedas Es de lo que me fío En mi servicio Ofrecido Al ser un muerto vivo Desatiro Y exijo Yo te guío Prolijo Buscando otra alma Extraviaste la tuya Buscando mi alma Me quedo con la tuya Por ahora Hasta que subas Si, no esperes mi ayuda Cien años esperando En la orilla del agua Ennegrecida Que te sea de consuelo Y que con lo que diga Estés contento Este fue y será producto De lo que querías Y alguna vez pensaste No sucedería Melancolía Vaya ironía Veo y veía Como llovía Tragedia y comedia Lo que me hiciera ansía Lídica con patas Un corazón con piernas Vida maldita Muerte bendita Nadie sabía Que esto existiría Soy el invidente Inculcado por Tyrone Un mensaje viviente Un mensaje durmiente Un mensaje inconsciente Un mensaje omnisciente Un mensaje omnisciente El Trumpismo Un mensaje Un mensaj COVID Un mensaje Un mensaje Un mensaje Gracias por ver el video.